bueno mi people como estamos el día de hoy vamos a Jericó pueblo hermoso vamos a pueblo rico y vamos a pasar dos veces con un poquito de candeleo por el túnel nuevo de la vía del Niu entonces este vídeo va a estar muy interesante muy chévere espero que se lo disfrute tanto como yo vamos con el vídeo esta parte del vídeo no sé qué pasó me tocó ponerle voz o no porque ahora que estaba pues que le di reproducir resulta que pasa que no tiene audio por eso solamente escucha mi hermosa voz pero ya espero que de aquí en adelante todos tengan su audio natural seguimos con el vídeo bueno señores ya vamos a salir estos son los que llegamos a punto de encuentro y hay otro grupito que nos están esperando en envigados así que bueno aquí estamos está poniendo tatuajes de nuevo y aquí está la gente bueno nos fuimos segunda cuthoon leo leo encerro leo leo Inscrier encerro Bueno, vamos nueve motos, ya vamos en camino, decidimos tomar la variante Caltas. Según el informe es que esta vía está más corta y está mejor la carretera. Entonces esta es la ruta, esta es la ruta. Tienes el maletín con el drone, ¿cierto? Bueno, señores, nos ha pasado de todo. Oscar se metió por donde no era, después se perdió Johnny. Y aquí vamos, pero ya ahora sí nos juntamos. ¡Eh, se perdió por donde está la ruta! Pero bueno, ya estamos aquí completitos y ahora sí seguimos. Dijimos que íbamos a parar en todos los peajes. Pasé con Teo de que estamos completos. Y pues para saber, de pronto a alguien le pasa algo, se pilla, lo que sea, se queda. Entonces ya uno en el peaje se da cuenta y uno echa la llamadita. Entonces así estamos siempre en contacto y unidos. Señores, vean el tierrero que se están comiendo. Yo me pasé el camión, pero estos maletín se quedaron detrás del camión. Y ese camión no joda, parece que estuviera fumigando. Ni se ven. Y lo peor es que el destapado sigue. No, vamos a ir despacito aquí para ver si aguantamos un poquito y estos males pasan. Aquí vamos por Amagá, vamos cruzando Amagá. Está el clima bastante chévere. Nada de lluvia hasta el momento. Sabroso. Jaime dijo, Jaime dijo, todos se quedaron detrás del camión. No, marica. ¿Y a dónde podíamos pasar? A estos maletín nos pasaron, yo le vi la cúpula. Ahí era la cúpula amarilla y mira la mía. Yo intenté pasarme ese camión, pero no. Ahí lo ve, caja por el frente. Oye, así me pasaba. Y no se veía casi, uno no podía ver nada. No se veía. Yo no veía la mía, yo iba adelante. Santo Tomás, Parrilla Bar. Estas venían echando carreras, ¿o qué, hombre? No, venía despacito. No, marica. Por allá te leeré. Este marico, ¿dónde están? Veníamos despacito. Espérame a este marico y yo diría que no es por acá. No, nos estuvimos relajados, relajados. Entonces pensamos que de pronto se iban a perder en el rombo. No, nosotros paramos ahí. Nosotros paramos en el rombo y yo, eh. Ah, bueno. Yo ya escuché la moto de esa roja y yo, ah, no, si esta ahí para abajo. Si, si, esa es la que se escucha. La de Wilter. La guía, la guía. No, esa es la guía, esa es la guía. No, no es por acá. El marica tomará ahí tan rápido. Si, no. Yo no sé qué haría Jaime sin mí. Aquí se los digo, para que sepan. Mira los clamping. Ay, mira. Como chévere. Ahí tiene que entrar a usted. Ahí se ve lo. Y tienen como una piscinita. Miren. Una vista bien chévere. Miren. Miren. Bien. bueno seguimos seguimos ahora si la próxima parada ahora si la próxima parada en Jericó señores vean este paisaje diferente como siempre toda la ruta un paisaje diferente parísica con cascadita, vamos para la cascadita señores nos han tocado dos parísicas no mucho hasta el momento todavía falta una hora de camino vamos bien, vamos bien grado, grado que ya no A C A A ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí fue, madre Ahí fue, mítica Pero se ahorra uno mucho camino, vea Por eso no está allá abajo Ya vamos a salir casi a la vía de Jericó Ahorra uno demasiado ¡Gracias! Bienvenidos a Jericó Hemos sabido llegar a Jericó Tiempo estimado, tiempo aproximado Una hora y media, dos horas Fue lo que nos demoramos con todas las paradas que hicimos Que por cierto, fueron muchas ¡Gracias! 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 Bueno, aquí les mostramos Jericó Y en qué vista se ve hiero Miren qué vista se ve hierro ¡Gracias! Miren qué vista se ve hierro Miren qué vistas se ve hierro ¡Gracias! Este caballero nació en Jericó Se trasladó a Medellín Y se convirtió en Mesacé Una hija de Mesacé se casó con un hijo de Vélez y sucionaron las dos empresas más famosas que hay en Colombia, Mesacé y Vélez Pero de Mesacé y Vélez salió Bossi Yo estaba ingredido y estaba casi creyendo que Bossi era italiana o era una empresa por allá de Francia Y resulta y sucede que de Mesacé y Vélez entre esas dos familias sacaron la marca Bossi Que la marca Bossi es antioqueña pero tiene sus raíces en Jericó Aquí nació Coltejet, Tejicóndor, Postobón, Bavaria, aquí nació Jirafa, aquí nació la gran empresa de Postobón y Luzcola Con eso les digo todo, Jericó fue de ricos, Jericó tuvo banco propio donde la moneda era de oro Jericó fue capital de Antioquia antes que Santa Fe de Antioquia Aquí se conserva la casa donde se manejó la gobernación de Antioquia Pero Jericó fue el primer municipio de Colombia que tuvo luz propia porque Jericó tenía dinamo allá Entonces yo quiero que visiten la Casa de la Cultura, el centro de historia donde van a recopilar mucha información Y visiten las oficinas de turismo, www.turismojericó.com y la oficina de información y turismo Allí les van a regalar folletos en inglés y en español donde aparece todo lo Jericó Porque ustedes en una semana no conocen a Jericó, Jericó tiene dos hidroeléctricas, tiene cascadas, tiene los palnearios Señores, Nicolás, el que está allá arriba es blanco, el culo es sapo que no quiere que les cuente Pero imagínense que traje Traje las baterías del dron y no traje el dron Así que Eso no se cuenta Marija No se cuenta Nada más te pasa a ti A mi ya chao Entonces Pero hay una salvación y es que alguien traje un dron Vale de acá Y me va a hacer la segunda de pasarme las tomas para que ustedes las puedan ver Papi, tres hectáreas parco yo y tres hectáreas las pilas Yo voy a guardar las pilas porque después se me olvida Bueno, lo importante es que tenemos vista Tanto es el saludo ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya almorzamos y esta es... Yo me imagino que por este círculo, esta es la mitad de la plaza. Entonces, hay un 360 para que pillen. Vamos a entrar a la iglesia. Ahí venden de cuanta vaina. Aquí venden como gorros, pantalones. Y por acá están los restaurantes. Allá arriba fue donde almorzamos. Restaurante de... El balcón, restaurante. Venden pollo al campón, delicioso. Recomendado el restaurante. Nosotros comimos pollito a la plancha. También estaba rico. Vamos a entrar a la iglesia de Rapidez. Venden pollo. ¡Suscríbete al canal! Venden pollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde venden un dulce típico de acá de Jericó. Súper rico nos dijeron. Vamos a ver cómo nos va. Hoy el clima está súper chévere. Porque no nos ha llovido. Y ha hecho solecito. Todo el tiempo. Aquí está. Se llama la pizzería de José. Postre Jericóano. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a probar. Exacto. Vamos a probar. Chao, ganancio. Gracias. Por libra a 25 y a 8. Es como una lasañita de fruto. Acá se puede ver. Acá se ve. Arequipe, bizcochuelo, estoronja con piña y coco, dulce de papaya madura, brevas caladas en panela y todo va remojado en ron y en vino. Y eso debe estar siempre frío. Puede hacer un viaje de 4 o 5 días fuera de la nuera. Está elaborado a muy alta temperatura y el ron y el vino lo conservan. ¿Y cuánto vale? 8 y 25. Receta ancestral. Bueno, aquí vamos camino a Pueblo Rico. Les digo que yo hace un tiempo, yo creo que eso lo tengo en video y de pronto hasta en este mismo canal, nosotros vinimos aquí a Jericó y yo bajé por esta vía en bicicleta y esto, todo esto estaba destapado. O sea, eso fue hace rato. Vean esa vista. Miren qué belleza. La verdad es que esta rutica por aquí está bien bacana. 5 kilómetros. Acabamos de salir de la duda si veníamos bien o no. Porque esta vaina, veníamos por aquí y no había ni una sola señal. En la duda si venía a la duda si venía. Entonces, aquí está la misma señal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Sí. Sí. Bueno señores, plaza principal de Pueblo Rico Sí, la iglesia se ve bonita, vamos a ver si nos podemos acercar un poco más a la iglesia ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¿Cuánto dice que tiene? Tres Muy bueno Estamos en Pueblo Rico Algo que me encontré por aquí, esto es como que es pueblito de arriero Estos manes son unos tesos para cenudo Ya de ahí le limpio los ojos Ahora sí, me parecía que estaban viendo empañado Bueno Un destino más, estaba aquí a 20 minuticos Pero créeme que si no es por uno de los pelados Por Johnny Es el hermano de Wilma Si no es por Johnny no venimos Muy bacano esto aquí Me imagino que próximamente será Pueblo Turístico Hemos rodado bastante hoy Como eran apenas 100 kilómetros Pensé que iba a estar suave Pero hemos tirado buena moto hoy No Miren este paisaje Qué belleza de paisaje No, no, no Definitivamente Hay que salir Hay que salir Miren eso Y si se quieren quedar en la casa Por X o Y o motivo No pueden salir Pues se pueden ver los videos Y se ahorran la plática Fin de la publicidad Seguimos con el video Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Bueno señores No siendo más Ah no, este no viene con nosotros Papi Gracias por venir Un placer A verlos conocidos Que estés bien Cuidado Bueno estamos hablando Con una próxima Si yo sé Si, claro que si Pero claro Papi Ahí están invitados Para que llegamos Eso Compartiendo Y organizando Ahí por allá O sea Hay invitación A comer El lugar Donde Estás ahí ¿Dónde? Nenita Papi Ya Ya de aquí Para adelante Estamos hablando Espero que estés bien Ahí ya estamos hablando Y nos pillamos En una prueba El jueves Pues vamos a Ahorita les hablo en el grupo Para ver que vamos a hacer Bueno señores No siendo más Por hoy Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse Darle like Compartir Mandárselos a sus amigos moteros O no moteros A sus familiares A sus tíos A sus primos Y Como me dijo mi esposo Ahorita Si no han podido salir Disfrútense los videos Disfrútense los paisajes Bueno Nos pillamos En una próxima Salida Próximo video Bye Chau